Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren ahora les voy a mostrar la comunidad de El Colorado aquí esta comunidad es muy importante porque como pueden observar este camino está pavimentado y seguimos todos los que son los puestos de electricidad y nos lleva hasta las antenas que se encuentran allá en la parte de arriba miren, allá se encuentran las antenas en el cerro de Culiacán o la montaña sagrada allá atrás dejamos de la comunidad de Ojos San José de Ojos Arco bueno amigos, acompáñenme al recorrido de aquí de la comunidad El Colorado al igual que la comunidad de Santa Rita y San José Ojos Arco se encuentra aquí a un lado del canal ¡Gracias! 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 nuevamente amigos como pueden observar aquí está dice Victoria de Cortazar y esta calle nos lleva hacia el Cerro Culiacán y esa es la entrada principal de aquí de la comunidad El Colorado y ya está esta es la entrada principal de aquí de la comunidad del colorado y este camino de esta carretera nos lleva hacia las antenas que se encuentran allá en la cima de la montaña sagrada del cerro Culiacán bueno ya entramos prácticamente aquí a la comunidad del colorado y gracias al delegado nuevamente por permitirme grabar su comunidad muy amable el señor, el señor delegado de aquí de la comunidad del colorado esta es la primera calle, aquí entrando la calle en la avenida principal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y enseguida se encuentra la escuela primera rural Emiliano Zapata. Gracias por ver el video. En cualquier parte de la Unión Americana aquí estudiaron, aquí fueron al kinder, aquí fueron a la escuela primaria. Y pues aquí les brindo un poco de recuerdos de ustedes, para ustedes. Esta es la avenida principal de aquí de la comunidad del Colorado. Y gracias nuevamente al delegado por permitirnos grabar su comunidad. Bueno amigos, aquí y allá al fondo pueden observar, bien que se ven las antenas del Cerro Culiacano, la Montaña Sagrada. Bueno amigos, continuamos aquí por la calle principal, la avenida principal. Y aquí se encuentra el templo del Señor de la Clemencia. Es el nombre aquí del templo de la comunidad del Colorado. El señor de la Clemencia. Y ahí se encuentra el señor delegado. Le damos las gracias por permitirnos grabar su comunidad. Gracias por ver el nombre de la escuela primaria. Y aquí se encuentra el templo de la República Mexicana o de aquí al lado. Es para que recuerden de dónde salieron. Ya pueden ver aquí la escuela primaria, el jardín de niños y también su templo. A lo mejor aquí muchos se casaron, hicieron su primera comunión. Aquí un amigo, mire, está mandando un saludo. Vámonos. Bueno, continuamos aquí. En la comunidad del Colorado. Ahí le invito, amigo. Gracias. Bueno, como puede observar, ya todo está aquí pavimentado, aquí en esta comunidad. Al igual se encuentra a un lado del canal. Bueno, amigos, me despido de este video. Saludos y bendiciones. Y nos vemos en el siguiente.